Pensar diferente para el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solorzano Marcial, no es una opción. Esmeralda García Parra, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNICACH, lo asegura, fue despedida por no alinearse a los fines de la actual administración. Fue despedido, rescindidos injustamente o injustificadamente de nuestro trabajo, por expresarnos en su momento a nuestras autoridades universitarias, encabezadas por el maestro Juan José Solorzano Marcial, nuestro desacuerdo a que llegara como secretaria general del SPAUNICACH, que en ese momento era el único sindicato de académicos de nuestra universidad, Soyla García Ruiz. Entonces, pues nunca tuvimos la oportunidad de poder expresar cuál era nuestro sentir con respecto a esta situación ante las autoridades. Y cuando lo hicimos, lo tomaron a mal y entonces en un asunto de represión nos despidieron alrededor de 50 compañeros académicos en periodo de vacaciones. Con fecha 10 de agosto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral les otorgó el registro sindical, mismo que la universidad no ha reconocido. A partir de entonces, el hostigamiento hacia los agremiados no ha cesado. Más de 50 fueron despedidos injustificadamente y la conciliación no es una meta de la administración que encabeza Solorzano Marcial. Es indignante lo que está sucediendo en la universidad. ¿Cómo es posible que encima de que se nos despide en periodo vacacional, digo, al menos en mi caso ni siquiera fui notificada, mi director me dice que ellos no tienen obligación alguna de informarme que ya no voy a laborar en la universidad? Y como tú lo mencionas, tenemos el caso de una compañera que es despedida contando con cinco meses de embarazo. Como el juzgado está tan saturado porque son aproximadamente 200 demandas, no solamente del personal académico, sino tenemos entendido que también personal administrativo está demandando, a esta compañera lo único que han hecho es regresarle la posibilidad de que ella se atienda en el Seguro Social, pero de regresarle su empleo, pues ni hablamos, porque además los están condicionando. Bueno, te regresamos a tu puesto de trabajo, pero deja de meterte con sindicatos y te vamos a estar observando aproximadamente un año para ver si te quedas con el empleo o no. Es lo que está pasando. A todos los compañeros le dicen que no tienen nada que conciliar y nos emiten la carta de no conciliación, no llegan con una propuesta sobre nuestra situación laboral, ni siquiera para una propuesta de liquidación, no llegan con nada. Entonces, es complejo porque sabemos la situación económica que vive nuestra universidad y esto se va a volver en un problema muy fuerte. Al final de cuentas, los juicios van a empezar y los trabajadores llevan muchas posibilidades de ganar dos y la universidad está por enfrentar en un plazo no mayor de un mes aproximadamente alrededor de 150 demandas por prestaciones que se nos fueron retiradas, las prestaciones contractuales que nos retiraron desde el mes de julio por manifestarnos en contra de este sindicato o de esta líder charra del sindicato. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.